Marta González es la cabeza de soluciones cognitivas para IBM. Te voy a dejar que nos platiques un poco qué te trae aquí al IPADE, pero junto con eso me gustaría escuchar un comentario sobre IBM en particular. Me llama la atención la evolución y, bueno, ¿quién mejor que tú para que nos cuentes un poquito y después platiquemos del estudio de referencia? Bueno, muchísimas gracias. Y antes que nada, Edmundo, muchísimas gracias también por tenernos aquí en el IPADE. La verdad que estamos muy agradecidos de que nos den la oportunidad de estar teniendo esta plática en esta presentación que estaremos haciendo del estudio de una organización en IBM que se llama el IBM Institute of Business Value, en donde realmente hemos recabado durante un año opinión de todos los directivos sobre qué está pasando en el mundo de los negocios y, por lo tanto, en la tecnología al día de hoy. El estudio se llama Redefiniendo Fronteras y me parece que es un título muy ambicioso. ¿Por qué le pusieron ese título? Y si tuvieras tú que en un minuto decirnos cuál es la gran conclusión o cuál es ese elemento que te llamó la atención de todo ese estudio gigantesco en el cual vamos a entrar un poco más a detalle, ¿cuál dirías tú que es? Claro. Mira, la verdad que estamos hoy viviendo un mundo en el que vemos cada vez más fenómenos de cosas que le estamos llamando disruptivas que aparecen. Vemos a compañías que el mismo proceso con el que trabajan hoy lo están modificando para hacerlo completamente distinto con el objetivo de acercarse cada vez más a su consumidor, a su interlocutor. Y vemos también otras compañías que empiezan a surgir proveyendo servicios o productos que pueden venir o bien de otra industria que no esperaba en mi industria o que de repente simplemente aparecen. Por eso nuestro estudio dice este tema de redefiniendo los límites. Porque también vemos que este fenómeno está pasando. Muchos de estas compañías nuevas o invasores digitales nos demuestran que realmente ya es un modelo consolidado y por lo tanto nuestra conclusión hacia las empresas es hay que estar listos para explorarlos más allá de nuestros límites. Ya no podemos definir nuestro negocio en los términos que tradicionalmente lo hacíamos. Tenemos que asomarnos a qué están haciendo los demás en otra industria, qué están haciendo los competidores de las otras industrias además de los míos y por supuesto abriendo nuestro ecosistema para empalancar mucho más rápido procesos de innovación. El estudio tocaron la puerta y se sentaron con ejecutivos ejecutivos de muchísimas empresas a nivel global, 70 países, responsables de diferentes funciones. ¿Cuáles son las dos o tres grandes preocupaciones que el estudio arroja producto de estas entrevistas? Y por supuesto en el caso específico de México, ¿cuáles son esas grandes preocupaciones o temas que ellos están muy conscientes y se los hicieron partícipes en la entrevista? Claro. Mira, la verdad que hemos visto hoy que iniciando la conversación con los directivos de las empresas, con los ejecutivos ahí, están muy preocupados por realmente poder definir claramente quién es su competidor. Otro de los elementos que nos han compartido como su preocupación es el tema de la ola tecnológica que estamos viviendo. Y esto no es producto de los proveedores de tecnología haciendo algo, sino realmente de que los consumidores finales, de que aquellos que recibimos un producto o un servicio, queremos cada vez más ser conocidos individualmente y queremos ser tratados en nuestro contexto. Los directivos siguen realmente preocupados por cómo realmente poder entender mejor eso que está sucediendo allá afuera, ¿no? ¿Cuál dirías tú que cuando comparas el universo global y el universo mexicano local en esta entrevista, ¿cuál dirías tú que son algunas de las diferencias que te llamaron la atención? Claro. La verdad que yo podría primero comentar en general, ¿no? Que me dio gusto ver que realmente las diferencias hoy en día ya no están tan distantes, ¿no? Que realmente probablemente es más sobre el tema nuestro y de nuestra propia economía y las oportunidades que hay en México que se torman a veces esas diferencias. Si bien los directivos globales hoy reconocen estos fenómenos y ya están experimentando de manera que están conociendo mejor a los clientes, están monetizando modelos de negocio distintos y experimentando nuevos modelos de negocio, vemos todavía un poquito a los directivos de México con no la claridad de cómo monetizar siempre ese capital intelectual que puede formar para ellos un nuevo modelo de negocio o no tan convencidos ya de ir a atacar segmentos de mercado que no conocen. Yo te diría que para mí es una de las grandes diferencias. Aunque por otro lado, y creo que a favor de lo que puede pasar en México, los directivos de México sí reconocen la necesidad real de cambiar sus modelos de operación con mucha mayor prisa que los directivos globales. A la luz de este estudio, ¿cuáles serían las recomendaciones del estudio, del análisis que ustedes han hecho al respecto? Bueno, ¿y ahora qué hacemos al respecto? ¿Y ahora qué hacemos? Sí, hay que crear una visión panorámica. No es suficiente con conocer lo que haces y concentrarte en mejorarlo porque eso solo te permitirá alcanzar un poquito más de lo que hoy haces. Nos están realmente recomendando ir y cruzar a otras industrias y experimentar con nuevos modelos de negocio. Nos están recomendando realmente como una forma constante de innovar, tener grupos específicos de innovación dentro de las empresas. Grupos a los que les dotemos de la libertad de experimentar, les demos los recursos que necesitan, tanto humanos como tecnológicos, dejarlos pilotear y probar. Pero por último también nos están recomendando que una vez habiéndolo decidido, no tener temor y alcanzar la línea de la meta. En esta vista panorámica, ellos nos dicen tres cosas. Por favor, asegúrate de alcanzar, asegúrate de escalar y asegúrate de acelerar como una práctica de ejercicio en una vista panorámica. Y a nombre de la IPA de Business School personal, agradecerte el tiempo que nos has dedicado. Hemos aprendido mucho de estas conversaciones. No, al contrario. El agradecimiento es nuestro y la verdad que estamos muy contentos de estar acá y también, por supuesto, de recibir toda esta colaboración de su parte que solo nos enriquece. Muchas gracias. Al contrario, un gusto. Muchas gracias, Marta. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias.